Hola señores, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais? Aquí Nisaji comentando y hoy os traigo aquí un nuevo vídeo tutorial sobre cómo agregar haces de luz a una persona. Así que vamos a empezar, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra imagen, una imagen que mejor sea de fondo fácil, ¿de acuerdo? Un fondo totalmente blanco, negro o como en mi caso será gris, que se puede borrar con facilidad. Ahora, duplicamos nuestra imagen, le damos a OK y suprimimos nuestro fondo, creamos una capa más y otra y subimos esta en el medio. Lo primero que tenemos que hacer ahora es le damos a la herramienta de varita y suprimimos nuestro contorno. Hacemos así, así, así. Ups, creo que me voy a pasar un poco, no, está bien hecho. Luego, deseleccionamos esto, aquí lo tenemos, esto lo suprimimos, esto lo suprimimos, no, esto no. La parte esta la suprimimos y nos debería quedar algo así. Ahora, en esta capa, colocamos esta y cogemos nuestro bote de pintura con color negro. Hacemos, le damos, ups, primero deseleccionamos esta parte de aquí. Hacemos más grande y ya está. Ahora ponemos el color negro y hacemos visibles nuestra imagen. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestra, ups, perdón, seleccionar nuestra capa y coger nuestra herramienta y dejarla aquí un poco al lado. Bien, ahora es cuando agregamos nuestros haces de luces. Lo primero que tenemos que hacer, no sé si la capa 2, aquí la tenemos. Y seleccionar esta herramienta, que la podemos seleccionar con control P. Y es la herramienta de pluma, aquí la tenemos, ¿veis? Eso era la impresión. Control P es control de imprimir, aunque P, aquí la tenemos también, es un problema de configuración. Así que, control Z y deseleccionamos este punto, lo suprimimos. Ahora lo que hacemos es un trazo que vaya de la cabeza hasta el cuerpo de Rihanna, un poco antes de la cintura, aquí por el culo y un poco más abajo. Y luego hacemos trazos en medio, así, bien hechos. Acordaos de estar en una nueva capa, eh, que si no, la liaremos bardísima. Eps, eps, ¿por qué no funciona? A varíes, ¿de por qué? O sea, nos ha apretado el control. Así. Así. Ops. Así. Y así. Ahora, mantenemos pulsado control, sin dejado de apretarlo. Nos vamos a la herramienta pincel, y seleccionamos algo así, unos 20 de margen. Nos vamos a la herramienta de pluma, y soltamos nuestra tecla control. Seleccionamos un color primero, y voy a seleccionar el color, va un azul así. Y le vamos a dar a contornear trazado con pincel. Aquí lo tenemos. Ahora nos vamos a darle OK. Y tenemos esto aquí, que está por encima, y no da ninguna sensación de 3D. Así que, nos vamos. Cogemos nuestra goma, y suprimimos las partes que deberían estar por debajo. Esta parte debería estar por debajo. Esta también. Esto debería estar por encima, y esto debería estar por debajo. Muy bien. Ahora ya tenemos nuestro as de luz alrededor de Rihanna. Vamos a tener una nueva capa, y vamos a hacer más ases de luz. Esta vez, hacia el otro lado. Hacemos así, 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 y así. Bien. Pulsamos control. Bueno, pulsamos esto, hacemos esto así. Esto así. Esto así. Y esto así. Pulsamos control. Nos vamos a nuestra herramienta pincel. La seleccionamos, nos sacamos, nos vamos aquí, y dejamos pulsado el control. Y lo que vamos a hacer, vamos a coger un color un poco más fuerte. Así lo tenemos. Ahora con nuestra herramienta, vamos a borrar esto de aquí. Entonces, ahora con control, lo vamos a hacer así. Y lo vamos a hacer otro lado. Así. 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 Y así. Y le damos a dar a botones trazado. Ok. Así lo tenemos. Y le damos a ok. Ahora con nuestra herramienta, vamos a borrar esto de aquí. Y esto de aquí, lo que se trata es que se confundan entre ellas. Y esto tiene que venir tal que así. Bien. Así lo tenemos. Y ahora tenemos una de luz alrededor de nuestro personaje Rihanna. Vamos a añadir una nueva capa. Así mismo. Y vamos a colocar puntas con nuestro Rihanna. Vamos a colocar puntas con la vida de 10. Y vamos a colocarlos un poco juntitos. Y alrededor de nuestro contorno. Así bien hechos. Así recorremos esto por aquí. Esto posiblemente es lo que le doy yo. Si no os gustaba, no se lo deis. Ahí ha habido un problema. Así que cogemos nuestra goma. Hacemos así. Borramos. Y volvemos a nuestro micel. Que teníamos esto así. Así bien hecho. Ya nos falta la otra parte. Así, así, así. Así. Muy. Ups. Eso no. Eso no puede ser. No puede ser. Así. Muy bien. Ahora lo que. Uy. Perdonen. Me falta una parte. Así que es. Me ayuda. Ahora lo que vamos a hacer es en esta capa vamos a darle a ocasiones. Su rollo, su función de venta. Su función de colores. No sé si es algo un poco más claro. Así. Y en esta capa vamos a darle un color azul. Claro. Vamos a quitarle un poco de así. Y vamos a dejarle un poquito más. Vamos a dejarle a dos. A uno. Y vamos a reducir el tamaño. A una cosa. A una cosa así. Con un poco más de ruido. Y un poco más de opacidad. Un poco más grande. Ups. Tampoco tanto. Menos ruido. Así lo dejaría yo. Con un poco más. Así. Bien. Y ahora le vamos a dar. No. Trazo no. Evisite el contorno un poco. Y así nos quedaría más o menos. La primera línea. Sobre nuestro. Bueno. Nuestro. Eh. Haz de luz. Alrededor de una persona. Le damos por una capa. Y. Hacemos exactamente lo mismo. Así que hacemos así. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. El color ya os digo que da igual. Porque luego lo cambiaremos. Lo cambiaremos. Vamos por aquí. Es mejor que no se entrecrucen mucho los puntos. Si no queda un poco lioso. Eso ya lo borraremos. Tranquilos. No se me ha olvidado. Bien. 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 Así. De esta línea. Y vamos haciéndolo más. Para esto no hay que utilizar tableta con el ratón mismo. Ya va estupendamente. Hacemos así. De manera exactamente igual. Y vamos a borrar los trozos. Que no nos han gustado. Ese no nos han gustado. Y ese tampoco. Si cogemos esto y hacemos. Pam pam. 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 Pam pam pam. Y así. Bien. Ahora lo que vamos a tener que hacer es. Darles un poco menos de vida. Un poco. Más apagados. O yo creo que hasta así ya va bien. A ver si. Así de apagados va bien. Y el estlandor exterior. Vamos a cogerles un color apagado también. Vamos a. ¿Qué más queda aquí? Como es el ruido. Un poco menos opacidad. Ups. ¿Por qué no sale aquí? Ahí lo tenemos. Bien. Y. Le damos a ok. Y. Este sería el resultado de nuestro trabajo de haz de luz alrededor de una persona. Realmente queda muy bien. Y luego lo que habría que hacer es. En esta capa que hemos dejado aquí abajo. Podríamos. Podríamos. Hasta añadir. Un fondo. De acuerdo. Y este lo tengo un poco improvisado. Este fondo. Lo pasamos aquí delante. Y esto lo hacemos aquí arriba. Entonces. Este fondo. Pulsamos control T. Y lo abrimos un poco así. Y hasta aquí. Nuestro tutorial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y espero que os guste el efecto haz de luz. Así que bueno. ¡Hasta otra!